Oiga, salido ni lo lee, dice Marcelo Ortiz, ¿qué pasó? Buenos días, Miriam, Eddy, Marcelo, en el superchat sí leo. Los saludos los leo así rapidito. Señoras y señores, es impresionante la corrupción y el manejo que hizo Norero en las narices de las autoridades, en las narices. Nadie discute eso, nadie habla de aquello, nadie lo menciona. En las narices, el señor Norero, con la venia del gobierno de turno, las autoridades y los directivos del SNAI, oiga, controlaba la cárcel de la Tacunga, me parece, de una manera impresionante. Y les tengo acá, y de hecho, en la nota, un amigo de Leandro Norero revela ciertos detalles. Una nueva pieza se integra, la versión de Marcelo N., amigo cercano de Leandro Norero. Marcelo, quien ya cumplió su pena por delitos de tráfico de armas y drogas, relató el pasado sábado 16 de marzo ante la fiscalía varios datos sobre cómo fue la estancia de Norero en el Centro de Privación de Libertad de la Tacunga. La Tacunga ha sido, ¿no? O sea, Cotopaxi en la Tacunga, está bien. Está bien, así. A ver, en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, en la Tacunga, ya. El testigo admiraba y consideraba al narco como su padre, e incluso fue la persona que reconoció el cadáver del capo, aquel 3 de octubre del 2022, fecha de su asesinato. Durante el primer mes de encarcelamiento en Cotopaxi, Norero había tenido varias visitas de diferentes personas que le dieron regalos y le pidieron dinero para promover comodidades, según narró este amigo. Los implicados serían los directivos del Centro de Rehabilitación de la época, así como los guías penitenciarios. Ya eso no es nuevo para nosotros. Sabemos que las cosas ocurrieron desde ahí y sabemos que el gobierno, hasta el sol de hoy, aplica un proceso de depuración de la policía efectivo. Sabemos que no lo hace, no le da la gana de hacer. Empezaron a ir los guías a pedirle plata, a pedirle favores. Él también les pedía que les ingresen cosas. Más que todo, el agente Mendoza y el agente Moya eran los que ingresaban las balas y las armas de fuego. Personalmente, yo vi una Baby Block, una Baby Glock y una Head Glock o modelo 17, como las que utilizaban los policías, que eran las que teníamos escondidas en la celda número 9, que había sido la celda del vicepresidente Glass en su momento. Porque esa celda tenía un vacío en la división de metales de baño y ahí podían esconder varias cosas. El sujeto también comentó sobre la presunta entrega de 200 mil dólares por parte de Norero, ahí salió publicidad, ¿no? Pilas. Por parte de Norero, al general Pablo R., entonces director del SNAI. La solicitud habría llegado a través de Claudia Garazón, la ex comisionada colombiana, que hoy está siendo investigada y vinculada, precisamente por unos videos con Fito. ¡Saludos a mi mami, Becky, por su cumpleaños! Ya, ya lo vamos a leer bien, como se debe ser. Claudia le dijo a Leandro que no le necesitaba a Pablito, porque así se refería a él. Eran unos 200 mil dólares como un donativo para el SNAI. Pero que se lo entregue en efectivo a él y Leandro le dijo que no había ningún problema, que hable con alias Estimado, que él iba a entregarle la plata en Guayaquil. Me encargó a mí que converse con el estimado hasta que entregue el dinero. Posteriormente, el entonces director del SNAI, y ahora procesado en el caso Metástasis, habría arribado a la cárcel para agradecer el gesto del narco. Me dijo que muchas gracias por el dinero y que por favor les llamara, de una manera muy discreta, a Leandro y a Israel, que era hermano de Norero. Acto seguido, yo fui a la celda número 3 y le dije que ya está todo hablado, que salgan nomás a hablar, que todo estaba en orden. Ellos salieron a hablar y se pusieron en una esquina al fondo, a donde no enfocaba la cámara, aunque igual se podía ver la salida de ellos y la llegada al lugar, aseguró Marcelo según su testimonio. Leandro Norero Arias, el patrón, también financiaba fiestas e incluso había hecho arreglos en la oficina. En la celda de él puso una bomba de agua, por eso es que en la celda de transitoria número 3 hay agua potable, 24 horas al día. ¿Cuántos cantones y familias sin agua potable? Y a Mauricio, él era el que pasaba en las cámaras. Siempre que iba a haber una requisa o algo, era el encargado de decirnos que escondamos las cosas. El coronel Acurio también nos tenía informados. Ellos les comunicaban a Leandro Norero y Leandro me comunicaba a mí para que les haga guardar todos los teléfonos. Dentro del caso Metástasis, hay 52 procesados. Uno de ellos, Pablo R., quien recibió medidas alternativas como prohibición de salida del país y presentación periódica cada 15 días. Mientras que la colombiana Claudia Garzón tiene que presentarse una vez al mes en la Corte Nacional de Justicia de Quito, pero como está en Colombia, no sabremos si lo puede hacer. Oiga, mis queridos amigos, el tema de Norero siempre va a generar bastante suspicacia e intriga, particularmente, amigos, por el hecho de, incluso, aunque suene, según Fiscalía, ya ha determinado que es el cadáver, pero yo digo, y no me sacan de la cabeza el criterio, de cómo una persona tan pilas, por decirlo así, logra morir de esa manera. Yo creo que todavía hay muchas situaciones extrañas y raras y que, mis queridos amigos, en algún punto de la historia lo podríamos saber. Porque acuérdense que ya hubo, de parte de Norero, un intento para hacerse pasar por muerto. Hay muchas personas que mencionan que efectivamente es, como lo denominan, el patrón de los patrones y que bien podría haber agendado de manera efectiva el proceso, ¿ok? El proceso para pasarse por muerto. Eso es un tema bastante interesante, es un tema que nos pone a pensar muchísimo. ¿Será que se puede hacer? ¿Es mucha película? ¿Ustedes creen que es mucha película? Pues yo creo que efectivamente en algún punto determinado podría llegarse a dar. Acuérdense que incluso las películas son basadas en hechos reales. Pero, por favor, o ya nos olvidamos cómo narcos poderosos construyeron pero caminos impresionantes con túneles y con carrozas y con iluminación. ¿Se acuerdan ustedes? Eso solamente lo puede hacer una persona literal con un poder inmensurable. Hoy, tantas cosas reveladas de parte de Norero que, pues, definitivamente solo demuestran lo que siempre se supo tras bastidores. Corrupción, corrupción y más corrupción. Lo triste del caso, y este es un tema que ojalá el gobierno lo sepa administrar y saber, es que no se ha solucionado. Porque se siguen metiendo cosas, se siguen metiendo armas, se siguen metiendo celulares, se siguen metiendo un sinnúmero de situaciones. No ha mejorado. Y nos venden la historia como si ya la muerte, que no se ha investigado ni siquiera, porque por parte de la fiscalía no se ha dicho nada, acabó con esto. No, lamentablemente no. Nos tienen con el tema de metástasis, creyendo que esto es ya el fin de todas estas corrupciones. La verdad es que no, porque siguen existiendo jueces corruptos que se siguen suicidando, como dicen, o vendiéndose al mejor postor. Ahí está, mis queridos amigos, ¿qué piensan ustedes? Se acabó.